Este es el momento en el que se tocan las aeronaves y precipitan a tierra. El saldo, 10 personas fallecidas luego de que se produjera este incidente aéreo en la zona de Villa Castelli. La mayoría de las víctimas son francesas, ya que estaban filmando un reality show de supervivencia para la TV de ese país. Este es el momento del incidente.